Bien como parte del programa de recuperación de espacios públicos, la Alcaldía del Distrito Nacional inauguró un parque en el sector Los Prados. El alcalde capitalino destacó la importancia que reviste esta obra, la cual atiende a una promesa de más de dos décadas. Gracias a estos hombres y mujeres que luchan en su comunidad por un mejor sector y ciudad. Gracias a la Junta de Vecinos y sus colaboradores que siempre luchan sin ningún interés personal, sino común. Los comunitarios expresaron que este parque estaba abandonado por más de 15 años y que ellos necesitaban que la Alcaldía del Distrito Nacional hiciera la intervención y el remozamiento de este parque. El señor Antonio Espallat asumió que estaba en disposición de pagar el 50% solicitando apoyo en el sector privado del remozamiento de este parque. Y nosotros le expresamos que era muy difícil que ellos pusieran el 50% y la Alcaldía un 50% por temas de la ley de compra y contrataciones. El área de recreación del parque cuenta con un gasebo central para actividades sociales, área de juegos infantiles, jardinerías, rampas para personas con discapacidad y dos baños.